Así suena mi sabana La llevo en mi corazón, si gritan Veo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Después de la tormenta está la calma Y me llena un sentimiento De gritar hoy libertad Todos juntos, todos podemos Todos juntos por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra quede siempre en buenas manos Todos juntos por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio, aquí vivimos como hermanos Sucre progresa en paz Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Sucre Progresa en Paz El programa institucional de la gobernación de Sucre Y a través del cual les mostraremos las iniciativas adelantadas Por nuestro gobernador Edgar Martínez Romero El gobernador del departamento de Sucre Edgar Martínez Romero en San Puez presidió la socialización De lo que será la optimización y la ampliación del sistema de acueducto De la cabecera de este municipio en su fase número uno Destacó que la meta es mejorar y llevarle agua potable a todos los municipios sucreños Aguas de Sucre S.A., empresa de servicios públicos Socializó en San Puez el proyecto de optimización y ampliación del sistema de acueducto De la cabecera de este municipio fase uno El gobernador Edgar Martínez Romero presidió la reunión Hemos involucrado a este plan departamental a la gobernación Hoy en día se parte del Consejo de Gobierno Sus políticas y las juntas directivas que hace este gobernador Tienen que dar esos resultados que tantos habían esperado Porque todos sabemos este estrello que hubo en el pasado Con este plan departamental de aguas Que se iban únicamente los dineros en estudios y estudios Y nunca se supo que pusieran un solo metro de tubo De acuerdo con Aguas de Sucre La optimización y ampliación beneficiará a 22.192 habitantes Y adicionalmente se mejorarán los índices de cobertura Que pasarán de un 90 a un 100% Asimismo los usuarios podrán disfrutar de una mejor continuidad En la prestación del servicio Que pasará de 4 a 24 horas Con mejoramiento de la calidad del líquido Pasando de un índice de riesgo de calidad del agua Del 10% a un 5% Hoy con esta inversión de 7.700 millones de pesos En los cuales hemos concluido el gobierno nacional La alcaldía y la gobernación Esperamos que sea esa obra tantas veces esperada Y como lo ha manifestado tanto el alcalde Como el doctor Márquez Que hay otras intenciones que se han hecho Ya mencionada Los sanabarros y luego La organización de la parte eléctrica de la zona Lo gana por 300 millones de pesos Lo de San Bené de Palito Lo de los productos de cebolla y mantecaña Lo vamos a hacer que Como hay representantes de la comunidad acá Entonces hay que estén vigilantes también Ya las platas no son de X y de Y y Z Sino que son de la comunidad Y a esa comunidad nos vamos a estar apelando siempre Para que nuestro departamento Deje de ser esa porquería que ha venido siendo en el pasado En la socialización del proyecto También participó Pablo Márquez Racini Gerente de Aguas de Sucre Víctor Hernández Montes Alcalde de San Pués El gerente de Empasán Y los secretarios de Educación Salud y Planeación de San Pués También el personero de ese municipio El vocal de control de servicios públicos Los presidentes de juntas de acciones comunales Y la comunidad en general El gobernador Edgar Martínez Romero Y la gestora social Ángela María Martínez Vitar Dieron apertura a Maloca Viajera Con esta iniciativa instalada En el Museo Arqueológico Zenú Manuel Huertas Vergara Los niños ucreños podrán disfrutar Y aprender de una manera diferente en su mes Una vez más El departamento a través de la Oficina de Gestión y Equidad Social Celebra el mes del niño en grande En esta oportunidad con la puesta en operación De Maloca Viajera Allí niños y adolescentes entre 6 y 14 años Interactúan y exploran con módulos como el planetario El generador de energía Percepción Matemáticas Taller ambiental Entre otros Vamos a encontrar experiencias que tienen que ver sobre la percepción Que tiene que ver más exactamente sobre el funcionamiento del cerebro y los sentidos Donde vamos a vivir varias experiencias con este tema Además de eso nos acompañan tres actividades especiales como son Una, la experiencia del planetario Que es un domo inflable donde hacemos una proyección Y queremos mostrar lo que se ve en el cielo en las noches De las estrellas, las constelaciones y los objetos celestes más importantes de la época También tenemos una actividad que se llama el generador de electricidad estática o generador de Van de Graaf Es el aparatico que nos permite acumular electricidad en el cuerpo de las personas Y a partir de esa electricidad ver fenómenos como levantarles el cabello a las damas Como prender de pronto tubos fluorescentes Como levantar papelitos con esa electricidad que se acumula en el cuerpo Y hay una tercera actividad también especial que se llama el taller interactivo Donde queremos tocar lo que es el tema del calentamiento global A través de un experimento sencillo explicar que sucede con este tema Y algo relacionado sobre la presión atmosférica Entonces esas son las actividades que traemos de Maloc Durante la apertura estudiantes de diversas instituciones educativas En compañía del gobernador y la gestora social Recorrieron los módulos y entre otras atracciones Disfrutaron del generador de Van de Graaf Planetario digital Sala de percepción Levitación óptica Velocidad de reacción Y la sala de agua Para fumarlo nos hace bien Es bien porque si nosotros nos llega a salir un logro Un logro y no sabemos Aquí tenemos una capacidad para aprender Es bien porque esto nos ayuda a aprender Y los juegos están muy bacanos Los planetas, las estrellas Y como se llaman las estrellas Con esta actividad se le apuesta a contribuir Al desarrollo integral de niños y adolescentes A través de espacios lúdicos recreativos Que fomenten la ciencia, la tecnología y la innovación Si, la invitación es a los niños, a los jóvenes También a los adultos a que vengan a participar De este espacio de conocimientos Aquí el lema es el prohibido no tocar Eso quiere decir que si podemos tocar y experimentar Con todos estos elementos Y aprender de una forma muy divertida Cada una de estas temáticas Entonces los invitamos aquí al Museo Zenú Manuel Huertas Para que vengan y participen De esta experiencia de Maloca Viajera Que es muy interesante Los horarios de atención serán Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Hasta el próximo 14 de mayo Hola, mi nombre es Lorena del Toro Y yo soy la mamá de esta hermosa princesa Hija, cuéntales a todos ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María Fernanda Cuéntame, ¿qué quieres ser con los seas grandes? Veterinaria Veterinaria Hoy vamos a jugar algo muy divertido Que te va a encantar Mafe, te traje aquí Porque hoy vas a ser la veterinaria más linda De todo el mundo Todos fuimos niños y tuvimos muchos sueños Apoyemos los suyos Ayudémosle a que los cumplan Dedícale tiempo a tus hijos Juega con ellos Con tu amor, apoyo y dedicación Ellos serán muy felices Infórmate de las noticias de la Gobernación de Sucre A través de nuestras redes sociales En Facebook Gobernación de Sucre En Twitter Arroba Gov Sucre Y en Instagram Arroba Gov Sucre Oficial Corozal es el primer municipio Que cuenta con la Televisión Digital Terrestre Con esta iniciativa De la Autoridad Nacional de Televisión Se benefician 5.000 familias El Gobernador Edgar Martínez Romero Asistió al lanzamiento del programa En el Parque Principal Corozal es territorio de Televisión Digital Terrestre Con diversas actividades La Autoridad Nacional de Televisión Dio apertura a esta estrategia En la segunda ciudad del departamento La jornada de difusión Y lanzamiento del proyecto Inició con la entrega De los certificados A 84 estudiantes Que completaron satisfactoriamente El proceso de formación En instalación de equipos De recepción de Televisión Digital Terrestre Impartido por el SENA En convenio con la Autoridad Nacional de Televisión Posteriormente Los representantes De las diferentes entidades Visitaron el barrio Dulce Nombre Con el fin de verificar De primera mano La instalación de los kits iniciales Del proyecto que beneficiará Al 28% de los hogares del municipio Inscritos en CISBEN 1 Muy bien Nosotros hemos tenido en cuenta Los listados del CISBEN En la categoría 1 Para ello Hemos encontrado Que es posible beneficiar Al 28% de la población de Corozal 4.800 hogares Y a partir de ello Estamos acometiendo La instalación A partir de la capacitación De cerca de 80 personas De Corozal Que van a ser los instaladores Hoy tenemos Un evento en vivo Con música De un representante De la música urbana Y pues con la felicidad De tener este proyecto Ya andando en Corozal Tenemos el lanzamiento De Ya llegué La TTT ya llegó La jornada de lanzamiento Cerró con un gran evento cultural En el parque principal Un concierto Que fue transmitido En directo Desde las 6 de la tarde Por la señal De Telecaribe Registrando una importante audiencia En el evento Los asistentes Recibieron Algunas explicaciones Pedagógicas Del funcionamiento De la TDT Posteriormente Disfrutaron De la presentación De los niños De la escuela De danza Magic Para cerrar Con la presentación Del artista Twister El Rey Hoy en el proyecto Estamos pensando En beneficiar 4.800 hogares Ello implica Hoy Que tengamos instalados Cerca de 128 puntos En estrato 1 O Con Calificación Del CISBET Número 1 Eso implica Que estamos En el proyecto Beneficiando A personas Que lo requieren Por ello Si cuando vamos A instalar Verificamos Que el usuario Tiene televisión De cable Vamos a tener Que pensar En otro usuario Que en realidad Necesite el servicio De la manera En que lo hemos dispuesto Gratuita Con 13 canales De televisión Para que todos Podamos tener señal abierta Los corozaleros Agradecieron A la Autoridad Nacional de Televisión Por priorizar Al municipio Ya que estas herramientas Son de gran ayuda El 28% De la población De Corozal Más de 20 mil personas Hacen parte Desde hoy De la televisión Digital Terrestre Lo que Mejora La calidad Del servicio De la prestación De este programa Que es totalmente Gratuito El único municipio Del departamento De Sucre Tenemos ese gran privilegio Gracias a la Autoridad Nacional De televisión Hoy estuvimos Visitando los sectores Iniciaron con 125 Pruebas Excelentes Alta definición La alegría De los niños Que no van a estar En la calle En cosas diferentes Que van a estar Concentrados Viendo temas De interés cultural Recreativo Lo que a ellos Les agrada Con 13 canales Totalmente gratis Para la Junta Nacional De Televisión La ANTV El SENA Y RTBC Este es un proyecto De gran envergadura Que apenas arranca Ya que este es uno De los 14 municipios Que se verán beneficiados Con la entrega Gratuita de equipos Para la recepción De la señal De televisión En alta definición Que trae la TDT Un beneficio Que se traduce En mejores contenidos Para disfrutar En familia De manera Completamente Gratuita La Secretaría De Planeación Departamental Recordó Que hasta el próximo 30 de abril Las administraciones Municipales Tienen plazo Para publicar En el formulario Único Territorial De información Relacionada Con los ingresos Y gastos Del último trimestre Hasta el próximo 30 de abril Las administraciones Municipales Tienen plazo Para publicar En el formulario Único Territorial La información Relacionada Con los ingresos Y gastos Del último trimestre El reporte De esta información Es de carácter Obligatorio So pena De incurrir En faltas Que en algunos casos Van desde la disminución De los giros Hasta la desertificación Para prestación De servicios La secretaria De planeación Luisa Fernanda Pérez Rodríguez Viene liderando Desde comienzos De la administración Esta gestión Para que los municipios Reporten toda la información Que requiere El gobierno nacional Para tal efecto Ha dispuesto Funcionarios Para que hagan Asistencia técnica Personalizada A las alcaldías A fin de cumplir Con este compromiso La información También incluye Los consejos Personerías Y órganos De control fiscal Lo anterior De acuerdo Con el decreto 1536 Del 29 de septiembre De 2016 Y la resolución 714 De 2016 Que hace saber A los municipios El deber Que tienen De reportar A través del FUD La información De los meses De enero Febrero Y marzo De 2017 La administración Departamental Lamentó La respuesta Del fondo De adaptación Mediante la cual No se podrá Construir ningún Proyecto de vivienda En el corregimiento De boca cerrada Jurisdicción De San Onofre Debido a la situación De vulnerabilidad En la que se encuentran Los cambios climáticos El fondo Adaptación Informó Que en el corregimiento Boca cerrada Jurisdicción De San Onofre No se podrá Construir ningún Proyecto de vivienda Debido a la situación De vulnerabilidad En que se encuentra Por los cambios climáticos El gobernador Edgar Martínez Romero Lamentó la noticia Y de esta manera Nos toca buscar Otras alternativas De solución Teniendo en cuenta Que ellos Sugieren Respetuosamente La reubicación De esta familia Toca pues Hacer un consejo Departamental Convocando A la alcaldesa Del municipio De San Onofre Para que Y al fondo De adaptación A la unidad nacional De gestión de riesgo Y todas las autoridades Que hacen parte De estos programas Y de este tema Para que Se busquen Alternativas Inmediatas Para poder Resolver la situación Tenemos en cuenta Pues que Se tendrá que Seguir trabajando En programas De mitigación Porque No se pueden Dejar estas familias A la deriva Hasta que se busque Una solución definitiva Como se recordará El mandatario De los ucreños El año anterior Solicitó la asignación De recursos Para la construcción De un proyecto De vivienda En esta localidad De San Onofre Con el ánimo De ayudar A las familias Que resultaron Danificadas Por el huracán Matthew Sin embargo El fondo Adaptación Según estudios Y diseños Realizados Para recuperar El ecosistema Desde el 2013 Considera Que la dinámica Hidráulica E hidrológica De la población Se ha venido alterando Y que se seguirá Modificando Por efectos De carácter natural Lo que generará En los siguientes 100 años Un incremento De un metro En el nivel del mar Teniendo en cuenta Que son familias Totalmente vulnerables Y que viven En una condición De riesgo Se propuso Una alternativa De vivienda Palafítica O de tal manera Que fueran Menos vulnerables Ante las inclemencias Del tiempo Y las arremetidas Del mar Desafortunadamente Hemos obtenido Una respuesta Bastante lamentable Donde el fondo De adaptación Nos indica Que es imposible Pensar Seguir construyendo En ese territorio Teniendo en cuenta Que el mar Cada vez Se ha ido Apoderando De la isla De la poca tierra Que hay Donde están las viviendas Y se proyecta Que la tendencia Es a desaparecer Como tal El corregimiento De acuerdo A lo que arrojaron Esos estudios Con la respuesta Del fondo Y basado en estudios Y diseños Realizados en la población El gobernador De Sucre Se reunió Con la alcaldesa De San Onofre Representantes De la comunidad De Boca Cerrada Miembros del Consejo Departamental De Gestión de Riesgos Y secretarios De despacho Con el fin De definir El plan de acción Por desarrollar Con las 143 familias Residentes En esta localidad En temas de salud La Secretaría De Salud Departamental Apoyará con unas brigadas Con la Secretaría De Salud Municipal Se hará mayor presencia Para la atención médica Y promoción De salud De esta población En cuanto a Un tema Que se viene manejando Por parte Que manifiestan En el oficio Los señores Del fondo De adaptación Es el dragado Del caño Haremos La solicitud A quienes están Haciendo este dragado Para que haya una Socialización Para el alcance Y el tiempo De este proyecto También Por parte De la unidad De riesgo Haremos La solicitud A Ecopetrol Para que Tengamos Unos objetos Para contención De la marea Y que no se sigan Socavando Las playas De este Corregimiento Desde la administración Departamental El gobernador Ha resaltado En varias ocasiones Que seguirá Trabajando Para ayudar A esas familias Que habitan En esta zona De alto riesgo Hola Mi nombre es Lorena del Toro Y yo soy la mamá De esta hermosa princesa Hija Cuéntales a todos Cómo te llamas Mi nombre es María Fernanda Cuéntame Qué quieres ser Con los seas grande Veterinaria Veterinaria Hoy vamos a jugar Algo muy divertido Que te va a encantar Mafe Te traje aquí Porque hoy vas a ser La veterinaria Más linda De todo el mundo Todos fuimos niños Y tuvimos muchos sueños Apoyemos los suyos Ayudémosle a que los cumplan Dedícale tiempo a tus hijos Juega con ellos Con tu amor Apoyo y dedicación Ellos serán muy felices Infórmate de lo que es Noticia en Sucre A través de las redes sociales De nuestro gobernador En Twitter Arroba Edgar Martínez R Guión al piso En Facebook Edgar Martínez Romero Y en Instagram Arroba Edgar Martínez R Guión al piso El Consejo Departamental de Paz En Sucre Será una realidad Para ello Funcionarios de la administración Departamental Con distintas entidades Del departamento Se reunieron Para organizarlo La gobernación de Sucre Para trabajar unidos En la consecución de una paz Estable y duradera Para la región Es un logro para el departamento Porque bueno Es una forma de que nos unamos Todos Todos los sucreños En las diferentes organizaciones sociales Los diferentes espacios Los diferentes sectores sociales Con la administración departamental Con las entidades Diferentes entidades públicas Del departamento En el fin de construir Una paz entre todos Y todas los sucreños Que es necesario La paz no le pertenece A una persona O una entidad Sino que la paz La debemos construir Entre todos los sucreños Y bueno El consejo departamental De paz Precisamente La función que tiene Es esta Es darle al gobernador Las recomendaciones La asesoría necesaria Para que Recogiendo Desde las iniciativas ciudadanas Para que Se construya Una paz estable Y duradera En el departamento Una vez organizado Desde el consejo Departamental de paz Se le recomendará Al gobierno seccional Estrategias para conseguir La tan anhelada paz Trabajando de la mano Con las entidades Y organizaciones De sucre Y vamos a hacer Una convocatoria abierta Con el fin De que todos Que estén Todos quepamos Todos quepamos Y que nadie quede por fuera Porque la recomendación El consejo De cada uno De los sectores sociales Va a ser Imprescindible Para que Para que podamos Realizar una buena labor En esta materia Lo que se busca Es Lo elemental Lo elemental Es que Es la construcción De la paz La construcción De la paz En nuestro departamento Nuestro departamento Ha sido un departamento Golpeado por los diferentes Grupos Al margen de la ley Comenzando por las guerrillas Los paramilitares Delincuencia común Bueno ahora tenemos El tema de las bandas criminales Entonces yo si creo Que aquí Este problema Tenemos que afrontarlo Entre todos los sucreños Y la mejor manera Es el problema De la guerra De la violencia En nuestro país Se dio por la Por la desigualdad Por la segregación De sectores sociales Bueno Lo que garantiza Que es una paz Estable y duradera Es que todos Trabajemos en ella Por construir Las recomendaciones De cada uno Y se van a tener En cuenta En fin Para que Este departamento Para que esta administración Departamental Todo lo que haga Sea encaminado Y concordado Con la ciudadanía Como tal Que va a tener Su representación En este consejo Departamental de paz El gobernador Edgar Martínez Romero Ha destacado esta iniciativa A la cual le brinda Todo el respaldo Ya que el pilar Fundamental De su administración Es que Sucre Progrese en paz La administración Departamental Consciente de la problemática En la cárcel La Vega de Cincelejo Por el hacinamiento Y precarias condiciones De salud Organizó nuevamente La mesa de trabajo Con el propósito De mejorar Las condiciones De salud De los internos Con el objeto De mejorar Las condiciones De salud De los internos De la cárcel La Vega de Cincelejo Se llevó a cabo Una mesa de trabajo Liderada por la gobernación De Sucre En la reunión Quedaron establecidos Varios compromisos Que se deben realizar Para mejorar La prestación Del servicio de salud A los internos De este centro penitenciario De acuerdo Con el último Comité carcelario Y penitenciario De Sucre Quedaron unos compromisos Plasmados Esperamos que La Fidoprovisora Que la Secretaría De Salud Departamental La Secretaría De Salud Municipal Avancen con respecto A la atención A las personas Que se encuentran Recluidas Y que son sindicados Y a los que se encuentran Con detención domiciliaria Además de eso Se va a hacer Una revisión De las órdenes Que están Para la prestación De servicios especializados El director El director Del hospital El doctor Ducuara Hará un refresque De estas órdenes Y hará una priorización Para la atención De ellas Esperamos también La compañía De los entes De control Para que La Fidoprovisora Autorice órdenes Y el hospital Pueda A través de sus Prestadores de servicio Dar la atención A los sindicados Que se encuentran Recluidos En la cárcel La Vega de Cincelejo Entre los compromisos Al finalizar la reunión Están Dinamizar La atención En salud A los internos De la cárcel La Vega de Cincelejo Y agilizar Las consultas De medicina especializada Que se encuentran Represadas Se ha venido tratando En diferentes comités Que la prestación De servicios O parte De la Fidoprovisora No es muy óptima Le hemos hecho El llamamiento Ya por parte De nosotros Desde la gobernación De Sucre Los entes de control También La Secretaría de Salud También hará Incidencia Sobre que se haga Una prestación Una mejor prestación De servicio Para ellos Y Bueno No tenemos Una alerta Una alerta Ahora Pero queremos Prevenir que No suceda esta alerta En la cárcel La Vega de Cincelejo La cárcel La Vega de Cincelejo Cuenta con una población De mil setenta y cuatro internos De las cuales Setenta y tres Son mujeres Hemos llegado al final De nuestro programa La próxima semana Los esperamos Para seguir contándoles Como Sucre Progresa en paz Hasta pronto Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritando De ello amanecer En mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer En paz Todos juntos Todos podemos Todos juntos Por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra Quede siempre en buenas manos Todos juntos Por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio Aquí vivimos como hermanos Sucre Progresa En paz Suscríbete 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 Gracias por ver el video.